En el área de los deportes, sorprende lo que sucede con Serena Williams, esta tenista que anuncia que se va a retirar, pero de repente sigue ganando todos los juegos en los que participa. Concho, ese chisme está bueno. Escuchemos a Pedro Santana con los detalles. Muchas gracias Nicola, amigos. Como saben bien, soy Pedro Santana y como cada jueves les traigo a ustedes el resumen deportivo, pero hoy quiero hablar de algo en específico, los deportes. ¿Qué es lo que más emociona a los deportes a los fanáticos? Fanáticos como yo, fanáticos como tú que me estás viendo. Nada más y nada menos que las historias. Las historias de los peloteros, de los baloscentistas, de los futbolistas, de todos los deportistas que vienen desde abajo y logran romper todas las barreras para poder llegar a donde están hoy en día. Obviamente, un jugador que vino desde lo más bajo, que era completamente pobre de niño y ahora es una superestrella, llama más la atención que cualquier tipo de jugador promedio que simplemente tuvo un crecimiento normal y que llegó a ser una estrella como es hoy en día. Obviamente, las historias venden más y es lo que atrae al público en sí. Asimismo, los mismos atletas buscan día tras día crear sus propias historias y formar parte de la historia del deporte y dejar un legado como tal. Pero hay algunos casos de algunos atletas que ya hicieron todo eso, que ya han roto todos los récords que han habido y hay por haber, pero aún así creen y consideran que les falta algo, algo por demostrar y este es el caso de Serena Williams. Hablamos de eso hace par de semanas, la semana pasada con Albert Pujols, también está el caso de Mike Trout, el caso de Tom Brady, pero Serena Williams, señoras y señores, es la historia de esta semana. Ya que la tenista estadounidense, quien anunció ya que está a punto de retirarse luego de participar ahora en el último Grand Slam de su carrera, el US Open, está, como dijo Nicole, está sorprendiendo a todos los fanáticos del tenis, tras vencer ya a sus dos primeras contrincantes, incluyendo en la noche de ayer a la tenista número dos del mundo, la tenista de Estonia llamada Annette Contaveit, perdón, es que es complicado de mencionar ese nombre, de pronunciarlo, pero la tenista Serena Williams, quien está no en el uno, ni en el dos, ni en el tres, está en el puesto número 413, acaba de vencer a la número dos del mundo en un matchup histórico, fueron tres sets, la máxima cantidad, ganó 7-6, el segundo lo perdió 2-6, ya con un set perdido más iba a ser todo y por eso ella dijo que tenía que dar lo mejor de ella para poder seguir avanzando y así fue como el tercer set venció a su rival 6-2 para poder avanzar a la tercera ronda del US Open, en la cual se enfrentará a la australiana Arla Tonlachnovic, un nombre complicado, pero Williams básicamente está luchando contra la marea y lo que se esperaba que fuera simplemente un torneo para conmemorarla por lo grande que ha sido su carrera, pues hasta el momento sigue extendiéndose y vamos a ver hasta donde llega, sabemos que Williams cuenta con 23 Grand Slams, Grand Slams para los que no sepan son los más grandes torneos de tenis del año que son el Australian Open, el Roland Garros, el Wimbledon y el US Open que es el que se está jugando ahora mismo, tiene 23 desde febrero de 2017, bueno desde enero cuando ganó en el Australia Open, desde entonces han pasado 5 años y ella ha pasado por 5 finales de Grand Slams y no lo ha podido conseguir, sabemos que ella dio a luz hace un par de años por lo que básicamente se retiró, pero ahora está de regreso en busca de ese último Grand Slams para así empatar el récord definitivo con la australiana también Margaret Court, quien tiene 24 pero desde hace muchísimo tiempo, desde el año 1973, desde ese entonces no se rompe este récord, Williams busca esa marca pero no está sola, en cada uno de los partidos vienen apoyando a muchísimos jugadores, artistas y representantes de los Estados Unidos que están orgullosos de lo que ha logrado la gran tenista que muy seguro será Salón de la Fama del Tenis, entre ellos está Zendaya quien estaba ayer en el partido, también está Tiger Woods el tenista que ella dice que es la razón por la cual sigue aquí jugando hoy en día, pero de igual forma a través de las redes sociales distintos jugadores como LeBron James, Stephen Carey, el mariscal de campo Patrick Mahomes, la misma vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris, todos, todos están pendientes y contentos con lo que está logrando Serena Williams que realmente es impresionante señores, en el puesto 413, vencer a la número 2 ya, bueno, ya perdió la japonesa Osama y ya perdió la número 1 del mundo también, entonces vamos a ver cómo termina esto, pero Williams está ya haciendo más que historia, eso es lo que tengo de deportes hasta hoy. Me sorprende Pedro, como tú mencionas que ella no está ni siquiera entre los primeros 10 puestos a nivel mundial, 413 dijiste, pero su nombre se me hace más sonoro que ese número. Lo que pasa es que ya está en un punto, ya ha estado número 1 múltiples veces, lo que pasa es que a este punto ya después de estar muchos años ausente, bueno, dos años ausente del tenis, y ya ella tiene 40 años, ya va para 41 el mes próximo, bueno, este mes de septiembre, ya ella no es la que era antes, pero sin duda alguna que es un fenómeno del tenis y que es una leyenda básicamente, es una leyenda que está en este puesto es porque ya está en descenso, está ya en su punto más bajo de su carrera, pero aún así sigue sorprendiendo a todo el mundo. Ok, o sea que ese 413 corresponde al último año. Exacto, es lo que ha hecho en los últimos años, cuando ella está ausente obviamente ya va bajando de ranking y así se va la cosa. Ya entiendo. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que ella tuvo su bebé? Fue en el 2000, creo que fue antes de la pandemia. ¿Antes de la pandemia? Sí. Bueno, la pandemia también fue un periodo de receso. Exacto, y luego en el 2021 no estuvo presente, jugó en el Wimbledon, creo que jugó en Roland Garros este año, pero ya esta es su última etapa, ya en su país, en el US Open, con su gente que están apoyándola día tras día cuando van a los matches a verla. Entonces, ¿cuántos juegos faltan para que sepamos cómo va a terminar su carrera definitivamente? Bueno, con un juego que pierda, ya está fuera, es así el tenis, ya con un juego que pierda, ya ayer ella misma dijo que cuando perdió el segundo set tenía que darlo todo, porque si perdí el juego y el tercer set se acabó todo, o sea, esto es o ganas o te vas, básicamente es así que se participan en estos torneos. ¡Cuánta presión! Sí. Bueno, ok, Pedro, gracias. ¿De qué? Señores, no se vayan de ahí, porque cuando regresemos hablamos de cine, que lo diga él cuando lo introduzca, como él dice, en su forma muy particular. Fauris Martínez nos dará las últimas noticias en esa área del entretenimiento. Nos vemos después de la pausa. Noticias sobre el mundo del cine, de la cinematografía, de los premios, de las academias y todo eso tiene Fauris Martínez. Entonces, escuchemos cuáles son las informaciones que nos trae y las recomendaciones para que si usted va al cine en el fin de semana o dentro de las plataformas digitales tiene un tiempecito para sentarse a eso, pues él les dará la información pertinente para que vean lo mejor de lo mejor. Adelante, Fauris. Así es, Nicole, vamos a hablar ahora mismo de SACCINE y yo soy Fife, Fauris Martínez, para darles la información de, como dijo Nicole, streaming, películas, series y todo lo que tienen que ver. Quiero hablar ahora de un tema que es algo impactante que volvió a todo el mundo loco durante su momento y es la famosa galleta o bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar, los últimos que pasaron, porque los más recientes. Y ese hecho fue muy controversial y causó muchos comentarios y Chris Rock mencionó, reveló recientemente, que la academia le pidió que fuera el host principal para la siguiente edición de los de 2023. A lo que él dijo que no, simplemente lo rechazó porque él siente que sería como volver a la escena del crimen y volver a un sitio donde tiene recuerdos muy amargos y muy tristes. Él sigue pensando que no debieron premiar al tipo que le acababa de dar una bofetada en vivo frente a millones de personas en sus casas y tiene cierto resentimiento con la academia por eso, pero vemos que sí tuvieron como que la iniciativa de darle esa oportunidad de ser el host principal y tratar de como que arreglarse, como que mira, perdón, vamos a darte aquí el papel principal de la ceremonia para que nos empriemos un poco. Pero él sigue diciendo que se mantiene firme y distante de la academia por ahora, porque el tema está todavía, hay un conflicto entre Will Smith y Chris Rock que todavía va a permanecer por mucho más tiempo. Y seguimos con más información. Y esta noticia es impactante para muchos y quiero que pongan las imágenes ahora en pantalla de este actor que se llama Brendan Fraser. Él fue muy famoso en las películas de los 90 como un héroe de acción, como por ejemplo esa película de ahí que es La Momia, que es muy famosa, y también él fue George de la Selva para Disney. Pero el actor pasó por muchas dificultades en su vida personal y terminó con una condición física muy distinta a la que se ve ahí en las imágenes. Ahora mismo él fue casteado por una película de Darren Aronofsky para interpretar a un profesor de literatura que tiene obesidad mórbida, más de 300 kilos. Y es que el actor en la vida real también tuvo un descuido en su imagen, y así como lo vemos en pantalla, tuvo un cambio un poquito drástico que impactó mucho a los fans y que lo obligó a alejarse de las pantallas durante un tiempo. Pero él iba a volver con la película de Bad Girl, que él interpreta a un personaje de la película, pero lamentablemente no podremos verlo porque la película fue eliminada y cancelada. Pero ahora va a volver con un protagonista muy impactante e importante en la película, La Ballena, de Whale, de Darren Aronofsky, que está ahora mismo para exhibirse en el Festival de Venecia, que se produce ahora mismo en Italia. Así que este actor dijo en una entrevista con Variety que él siente que no puede hacer algo así de nuevo, un papel tan fuerte como ese, no lo podrá, no quiere hacerlo otra vez. Y dice que en esa ocasión, en esa interpretación, él dejó todo lo que tenía. Porque posiblemente él no volverá a actuar, o quizá no volverá a actuar con papeles así. Que él quiso hacer ese último esfuerzo para darle una impresión buena a todos sus fans y a toda la audiencia que vaya a ver la película. Esa es la historia que tenemos hasta ahora del actor Brendan Fraser. Y seguimos con una noticia un poquito más alentadora, que es que viene por ahí la serie que muchos dicen que es la más cara de la historia y que va a hacerle la competencia a la Casa del Dragón, o House of the Dragon, que es la, como que percuela de Game of Thrones. Y esta serie es nada más y nada menos que El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, de parte de la plataforma de Amazon Prime. Y la serie sí, invirtieron muchísimo dinero en ella para hacer que tenga una calidad inmensa para competir contra los grandes. Y el costo de la temporada número uno, dicen que está en cerca de los 465 millones de dólares. Carísimas, señores. Pero si se apuesta a que esta va a ser de las mejores, se va a posicionar en número uno, y que va a hacerle el contrapeso a esa franquicia de Game of Thrones de HBO. Va a salir la mañana, el 2 de septiembre, y va a ser disponible para todo el mundo para que puedan verla. Si no son fans de El Señor de los Anillos, de ese mundo fantástico, de los hobbits y de los magos, de Sauron y de El Anillo del Poder, pueden ver esta serie que se produce antes también, sigue la temática de percuela, para conocer cómo se produjo, como que las bases de este mundo fantástico creado por el escritor Tolkien hace ya más de 100 años. La serie promete mucho, la crítica que la ha visto dice que tiene mucho potencial, no solo para competir, sino coexistir con la franquicia de Game of Thrones, ya que tienen esta temática de mundo medieval con elementos fantásticos. Y para acabar esta parte del cine, quiero mencionar una película que pude ver, que dije aquí en estreno, que ahora voy a recomendar que vayan a verla al cine. Se llama simplemente Nop. Eso es todo. No, la película se llama así y no da como... ¡Vaya! Mira, yo recomendándole a Fauris, Fauris recomendándole a ustedes. Ya estamos cambiando de papeles. No, claro, uno siempre tiene que ver películas de todo tipo para tener conocimiento de todo lo que se mueve y los diferentes gustos, claro. Yo no voy a hacer, no, yo no veo eso porque es romance, no, porque es drama, porque es... No, tú no, porque tú ves de todo. No, claro que sí. Te gusta, eso es lo que te gusta, ver de todo. Sí, te vi muy impactada, anoté que te impactaste mucho con la noticia de Brendan Fraser, del cambio que tuvo. Sí, definitivamente porque la película de Tarzán fue un audiovisual que marcó mi infancia. Recuerdo tal cual su personaje, me sorprende mucho que haya llegado al estado en que lo vi. Sí, sí. Esa película, George de la Selva, fue una parodia del personaje de Tarzán y recuerdo verla vista ya varias veces en Disney Channel porque la daban mucho por ahí. Y sí, era un personaje muy simpático. También lo vi en la película de la momia que me encantaba porque la acción era muy divertida. Pero verlo así como quedó ahora por cosas que él pasaron en su vida que fueron muy trágicas, que si investigan van a ver que es muy trágico, de verdad. Eso es un programa aparte para hablar de eso. Pero verlo ahora que resurgió como actor, dando todo lo que puede hacer para darnos un espectáculo increíble, eso me hace sentir súper bien y que él va progresando, no se estancó. Bueno, yo creo que sería buenísimo que en otro día de cine tú nos hables sobre esa historia. Ah, claro que sí. Está perfecto y nosotros felices de conocerla a través de tu visual. Gracias, Fauris. A ti, Nicole. Ya saben, ahí tienen todas las noticias y recomendaciones para el cine o para plataformas digitales. Ahí van cargados ya con lo que pueden encontrar en la mejor calidad cuando hablamos de contenido. Recuerde que toda esta información del programa completo la pueden encontrar en acento.com.do. A nosotros en nuestra página web nos puede ver en acentotv.do. También nos encuentra en redes sociales como arroba acento diario y a mí en lo personal como arroba Nicole Espejo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!